¡Hola amigos! El día de hoy estaremos en el negocio de nuestro padre, ¡una lavandería! Pero sin duda, las arcades son mejor negocio, por lo que cambiaremos todo el negocio de papá por un sitio de arcades. Pero, conseguir dinero y librarnos de los espías de papá no será nada fácil. ¿Será acaso que lograremos hacer el mejor lugar de arcades del mundo? Descúbrelo en este video. ¡Sean todos bienvenidos a un nuevo video señores! En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vas a jugar Arcade Paradise. Un juego bastante interesante, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. ¡Oh yeah! Y así es como comenzamos con este juego de Paraíso Arcade. Sweet Cereal. Cereal dulce para los que no saben inglés. Y así es como se llama nuestro lugar de trabajo, Kingwash. ¡Oh wow! ¡Pero qué cambiazo! ¡Te damos la bienvenida a Arcade Paradise! ¡Wow! ¡Pero qué bonito! Me recuerda mucho a aquel juego en donde teníamos que tener un cibercafé. ¡Ah! Pero esto se ve increíble, ¿eh? ¡Hola Ashley! ¡Soy yo, papá! Te doy la bienvenida por fin al mundo real y a la responsabilidad. La lavandería Kingwash fue una de mis primeras inversiones en Greenstone. Tampoco una importante. La verdad, me había olvidado de ese antro. Pero con una buena gestión, quizá hasta una persona ingreta y caprichosa como tú pueda hacer que sea un éxito. Vamos a repasar lo básico otra vez. ¡Presta atención! Primero, coge una cesta de la lavandería y mete toda la ropa en una lavadora vacía. Aquí está la ropa. Mantén pulsado para coger esto. Muy bien. Carga la lavadora y enciéndela. ¡Oh! Y estamos poniendo toda la ropa en la lavadora. Bien. El mantenimiento y la limpieza son cosa tuya. Si hay basura, recógela y tírala. Hay un contenedor en el lateral del edificio. Vamos a ver, acá hay un poco de basura. Tenemos esto de aquí. Perfecto. Vamos recogiendo demasiado. Muy bien. Agarramos más basura. A ver, otra vez. Un poco más. Los contenedores. ¿Para qué sirven? No sirven para nada. Estoy intentando tirarla y no me deja. Tiene que ser en el contenedor de afuera. Y aquí está. Vamos a dejar la basura en el contenedor. ¡Wow! ¿Tengo que atinarle? ¿Con cuánta fuerza lo hago? ¡Eso está increíble! Recoger basura es una forma rápida de obtener ingresos adicionales y mantener la reputación del negocio. Ahora sí, saca las prendas mojadas y pásalas a la secadora. Vamos a sacar toda esta ropa. Vamos depositando toda la ropa. Arreglar máquinas rotas, recoger basura y desatascar el baño harán que la reputación de tu negocio no sufra. Arregla el lavabo. ¡Oh, no! Tengo que arreglar ahora el lavabo. Muy bien. Puedo limpiar el baño, ¿eh? Pusa para limpiar el baño. ¡Pues vamos a limpiarlo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay que desatascar el baño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Limpiar el baño era tan divertido! ¡Uh! ¡Baño limpio! ¡Baño derrotado! Ya ven, chat. Limpiar el baño no era tan feo. Pueden hacerlo. ¡Vamos! Recoge la ropa limpia. Muy bien. Ahora sí toca recoger la ropa limpia. Vamos a tener que dejar la ropa aquí. Y ahora sí, lavandería completada. Hacer la colada genera dinero tan pronto como termina. Recogemos la llave de la sala trasera. Muy bien. Encuentrar la llave del cuarto trasero en el montón de ropa. Mira Ashley, sé que tu idea de lavado de ropa no es algo con mucho glamour. Pero en esta vida no hay nada gratis. Por una vez, solo por una, demuéstrame que eres capaz. Y que se puede confiar en ti. De lo contrario, bueno, siempre hace falta mano de obra nueva en las plantas de embalaje. Y arregla el baño. Ya está arreglado. Ya, ya está, lo limpié, ¿eh? Pero yo estoy aquí porque me prometieron máquinas arcade. ¿Dónde están las máquinas? Ah, aquí están. Pulsa E para jugar. ¡Uy! Podemos jugar, ¿eh? Un jugador o multijugador. Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Cuidado. A ver, amigo, a ver, amigo. ¡Oh! ¡Tómala! ¡Ay, no! Vamos, sí se puede. Podemos ganar. ¡Podemos ganar! ¡Eso! ¡Autogol! ¡Tómala! ¡Ay, no, 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 no! Yo solito, yo solito. Soy mi mayor enemigo. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Pero qué mal portero soy! ¡No! ¡Autogol! ¡Qué tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡No me daré por vencido! ¡Puedo remontar! Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Uh! ¡Ganamos! ¡Objetivo completado! ¡Puntuación 5-3! Eh, tengo que revisar el PC. Ah, era aquí, la PC. Muy bien, responder. Hola, Superfriki. Es tu primer día como gerente. ¿Te ha dado ya, papá, su discursito condescendiente? ¡Ja! Es como si quisiera poner un castigo. Tengo 19 años. Puedo encargarme de una lavandería. Tengo medio grado en administración y dirección de empresas, supongo. Algo así. ¡Ja, ja, ja! Y dirección de empresas, en efecto. Medio grado es lo mismo que ningún grado, como dice él. Así que se piensa que no tengo ambición alguna. ¿Y qué voy a hacer estando aquí? Lo que sea, limpiar, jugar juegos, comprar. Lo mismo hasta podrías... ¡Ay, madre! Ganar algo de pasta. ¿Has vaciado ya las tolvas de las máquinas tolvas? ¡Hazlo ya! Date una vuelta. Reúne todas las monedas y llévalas a las cajas fuertes. Mira a ver cuántos has conseguido. Recoge dinero de las tolvas. Vamos hacia las tolvas entonces. Aquí recogemos dinero de aquí, ¿vale? Las lavadoras funcionan con fichas. No te olvides de vaciar el dinero de la máquina de fichas con regularidad y meterlo en la caja fuerte de la oficina. Y la caja fuerte debería de estar aquí abajo. Ya lo vi. Y giramos poco a poquito. Por ahí. Ahí, ahí, ahí. Pulsar. ¿Ok? Se supone que ya sabemos cuál es la combinación. ¡Y listo! Listo. Ha recibido un nuevo mensaje de chat. Vamos a revisarlo rápidamente. Había un pastón que alucinas en las máquinas recreativas. ¡Ah! Esos cacharros. Los compré hace años para los clientes. A papá le pareció una idea horrible, pero yo creo que le dan su encanto. Y si compras más, máquinas mejores con juegos nuevos. Si los clientes se quedan a pasear el rato mientras su ropa está dando vueltas, las máquinas pueden acabar dando más pasta que la propia lavandería. Pedí esas tres en la página web de... Arcademia. Te mando la información. Si le enseñas a papá unos cálculos y le explicas tu punto de vista, quizá te deje ampliar el negocio y convertirlo en un salón recreativo de verdad. Al fin y al cabo, sigues siendo el dueño del negocio, aunque seas tú quien está en el mostrador. Ya no me lo recuerdes. Empieza por comprar un par de máquinas nuevas. Llena el espacio disponible y mira a ver cuánto sacas. Y recuerda que solo podrás gastarte la pasta cuando lo hayas recogido de las máquinas y las hayas colocado en la caja fuerte. Aquí tienes la página web, ¿ok? ¡Ahora sí empezamos con lo bueno, señores! Se supone que tengo más de 500 dólares, ¿no? 561. Cambia tu fiel hacha. Good boy, Junior. Cualquiera de las dos me sirve. Confirmamos. La compra y la entrega va a ser hasta el 30. Bien hecho. Mañana por la mañana recibirás tu nueva máquina. Confirmar. El negocio permanece abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche. Genera beneficios mientras estés dentro. Puedes ver qué hora es mirando tu reloj. Mantén pulsado TAP. Puedes seguir trabajando. Echarle el rato jugando. O terminar el día yendo a la parada de autobús frente a Kingwash. Bueno, ahora referente al tema... ¡Oh! Ya hay personas aquí jugando. Buenísima. Chale, yo quería jugar en esa. Oh, hay más personas aquí. ¿Tengo que ayudarles a lavar o algo así por el estilo? Creo que no, ¿eh? Señor, usted se pixelea muy raro. Algo le... ¡Oh! ¡Señor, se me va! ¡No! ¡Se fue! Pulsa para jugar. No, este ya lo jugué. A ver este. Este es de carreras. No sé qué clase de juego sea. Razer. Chaser. ¡Oh! Es como una especie de GTA. Más o menos. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Bueno, más o menos. ¡Oh! ¡Dinerillo! Ya voy entendiendo de qué vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Reuniendo dinero! Es como una especie de Pac-Man, ¿eh? Lo veo aquí en la parte de abajo. Se ve así. Parece. ¡Oh! Espera. ¡Oh! Me convertí en un tanque. ¡Ja, ja, ja, ja! Siendo un tanque, puedo atropellar a la policía. Bueno, en este caso me atraparon porque se me acabó el tiempo. Estuvo bastante interesante. Me agradó. Y ya solamente me faltaría este juego. Wood Girls Adventure. Vamos a ver. ¡Hola, amigo! ¿Cómo está? He oído que vas a llevarle una tarta a la princesa. ¿Es así? ¡Sí! ¡Es su cumple! Si quieres, puedes probar un poco. Así sabrás si está rica o no. Vale. ¿Me podrías dar un trozo? ¡Claro! ¿Pero qué gano yo a cambio? ¡Oh! Ya lo verás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Pero mira nada más juegazo. ¡Oh! Vale, 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 vale. Easy peasy. Easy peasy, chas. Ahora sí que lo que se le conoce como expertos del Candy Crush. No, no es cierto. Soy muy malo para estos juegos. ¡Ja, ja, ja! Con vasos, hiper con vasos. ¡Támala, compadre! Estaba para morirse. Gracias. ¡Uf! Me quedaban todavía treinta y tantos segundos. ¡Bien hecho! ¿Quién es mi perrito bonito? Mira, llegó el perrito. ¿Te acuerdas de esa recompensa de la que hablaba? Pues puedes darle un paseo a Zedby. Perrito, venga ese perrito bonito. Venga, Shandy Lee. Dice que necesito tres estrellas. Ya debería de tener tres estrellas. ¿Cierto? ¿Listo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Juegazo, eh. Juegazo. ¡Oh, pero madre mía! Así. Mucho mejor. Listo. Y ahora sí. ¡Pum! ¡Ah! Esto era lo que intentaba ver cómo se hacía chat. Era lo que estaba viendo. ¡Y ahí va! Lo terminamos, eh. Anda, tienes una estrella roja. Gracias, Tron. Y ahora, el siguiente. Vamos por la siguiente estrella. ¡Uh! Apenas llego y mira nada más. Pastel. ¿Este pastel qué es? Oh, parece que es como un bonus. Sí, es definitivamente un bonus. Era más rápido. El negocio estierra a las once. Creo que ya se nos hizo de noche. Bueno, vámonos porque ya llega mi nueva, mi primera máquina. Llegó el autobús y nos vamos. Oye, no cerré. No sé si se tenía que hacer algo. Ingresos diarios. Lunes. Ingresos del salón. ¡Wow! No estuvo tan mal, eh. Fue poquito, pero estuvo bien. No puedo esperar. ¡Uh! Llegó mi paquete. Mi nueva máquina. Strike Gold. ¿Dónde la voy a dejar? ¿En el almacén? ¿Salón recreativo? Pues aquí, ¿no? Puedes abrir el mapa en cualquier momento y mover las recreativas y pulsas Tab. Ahí, mero. Vamos. Ahora sí. Vamos a ir a ver qué tal está Strike Gold. Aquí lo tenemos, miren. Vamos a jugarlo. ¡Oh, oh, oh! Mira nada más. ¡Ah, ok! Y voy rompiendo, tratando como de encontrar oro, ¿no? Oxígeno. Ah, el oxígeno es súper importante, supongo yo. Se me cayó una piedra encima, me mató. Se me cayó la piedra encima y me mató. Pues no está mal, eh. No está mal. Vamos a salir. Ajá. Y vamos a ver qué sucede ahora. Tengo que recoger. Es verdad, tengo que recoger. Me voy a llevar toda la basura. Es la señorita de ayer, ¿verdad? ¡Wow! Fanática de las arcades. Nada mal, entonces. ¡Ah, es verdad! Ahora sí tengo que trabajar. Muy bien. No, hombre. Yo no estoy trabajando, Gun. Yo solamente estaba jugando. Tenía que lavar la ropa. Yo pensaba que no me tocaba hacer nada, pero no. Sí me toca hacer mucho. Tengo que limpiar todo el tiempo. Limpiando, ando. Limpiando, voy. Limpiando es mi pasión. Tiramos la basura en su lugar. ¡Pum! Lavando, ando, lavando, voy. Lavando bien en todo lugar. Uy, más ropa. Bien. Échale, échale. Usted dele. Tráigame más ropa. No hay problema. ¿Cuánto cobramos por cada ropa lavada? ¿Como cinco dólares? Bueno, traemos y lo depositamos todo aquí. ¡Uh! El día ha terminado. Bueno, vamos a ver. Siete dólares. Seis dólares. Cinco dólares. Y dieciocho dólares. Definitivamente la que da más dinero es la del centro. En total, ahora sí, nosotros tenemos seiscientos dólares. Pues podemos comprar otra maquinita. Veamos el objeto y lo compramos. ¡Ahora sí! Ya cuando el patrón se dé cuenta dónde nos estamos gastando el dinero, pues bueno, ahí sí va a haber un problemilla, ¿eh? Hola, Asli. Mis espías me informan de que no has pegado fuego al garito. Nada de fuego, dice ahí. Me encantaría oír las ideas que tengas para aumentar los beneficios. Pero nada de cambios de diseño sin permiso. Responde, por favor. Un saludo, Gerald King Goldman, papá. Lo cierto es que he echado cuentas y esas máquinas recreativas viejas podrían ser más rentables que todas las máquinas de la lavandería. Esto ya lo intentó tu hermana. Las comunidades no necesitan salones recreativos, sino lavar su ropa. Menos mal que Leslie vio la luz y se aplicó el cuento. Y ahora tiene un trabajo fantástico en el ayuntamiento. Por favor, basta de ideas estúpidas. Pero, ¿quieres mirar las gráficas? Se acabó la conversación. Ok, papá. Vale, pero te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar, ¿eh? Para que veas que sí se puede. Oh, recibí un nuevo mensaje. Hola, caranchoa. ¿Le has vendido la idea, papá? Ha sido un horror rotundo. Me lo ha tomado sin reparos. Ni siquiera se lo ha leído. Pues demuéstrale que se equivoca. Por desgracia, está vigilando las cuentas. Y me he quedado sin opciones. No puedo trasladar las máquinas recreativas a la lavandería principal. Seguro que se entera. En cuanto a eso, tengo cierto peso en la comisión de planificación urbanística. Podría conseguir un descuento en los obreros y los permisos. Podrías tirar la pared del almacén. Papá tendría que autorizar la obra, evidentemente. Pero no tiene por qué saber para qué es. ¿En serio? ¿Qué coco más increíble tienes, Leslie? No, tú sí que tienes un coco increíble. Así que ponlo a funcionar. Demuéstrale que en la vida no solo hay miseria, rutina y pasta. Demuéstrale que puedes tener éxito haciendo algo que te gusta. Cuando tengas todo listo para ponerte en marcha, manda la pasta. Yo me encargo del resto. Uy, podemos expandirlo. Entonces, pedir ahora por mil dólares. Tengo 117 dólares. Así que creo que nos vamos a tardar un poco. Vamos a ver. Entonces, solamente debo de seguir esperando a que venga gente a jugar. Tres días después. ¡Ah, caca maligna! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Oh, ahora! ¿Te parece bien? ¿Te gusta? ¡Te gusta! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Yo sé que sí! Uy, otros 425 dólares. Nada mal, ¿eh? Ahora sí podemos comprarlo. Tengo la pasta. Recuerda, ni una palabra de para qué es la ampliación. ¿Qué le va a importar? Siempre y cuando el negocio de beneficios va bien. Confía en mí. Muy bien. Conversión de almacén. Vamos a pedirlo ahora. Pedido compra completada. Confirmamos. Uy, ahora sí estamos listos. Ya me quiero ir a mi casa y despertar con esa ampliación. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Vamos muy bien. Ashley, hola. He aprobado tu propuesta para convertir el lavadero y ampliar la zona de comercio de la lavandería King Wash. Más espacio, más lavadoras. Es un poco obvio, pero está bien. Ah, él cree que ampliamos para poner más lavadoras. Pero vaya sorpresa se va a llevar cuando llegue y vea. ¡Oh! Mi local es un local para personas malas. Vamos a ver dónde está la ampliación. Quiero verla. Creo que es acá atrás la ampliación, ¿eh? ¡Oh! Mira nada más qué cosa tan más bonita. Pero qué ampliación tan más genial. Definitivamente aquí van a caber más y más maquinitas, ¿eh? Eso es un hecho. Bueno, ahora lo que debo de hacer es limpiar. Limpiar, 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 limpiar. Todo, todo. Absolutamente todo lo que pueda limpiar. ¡Uy! Ya hay clientes. Perfecto. Necesitamos más maquinitas o si no vamos a estar generando lo mismo de siempre. Tengo 396 dólares, pero creo que de momento no me alcanza para ninguna. Debo de conseguir al menos 700 para poder comprar una de estas. Bueno, al menos ahora ya sabemos cuánto debemos ahorrar. Algunos centímetros más tarde. ¡Uh! Se terminó nuevamente el día. Así que vamos a recoger todo lo que conseguimos gracias a las maquinitas. Sí, parece que va a ser un poco tardado. Es lo que estoy viendo. Pero no contaban con que todavía faltaba un cesto de ropa sucia, ¿verdad? Con esto pudimos conseguir 464 dólares. Es decir, aproximadamente 30 o 40 dólares más de lo normal. Y con esto podemos comprar otra maquinita que, por lo que veo, agregaron una nueva por ahí, ¿eh? De 900, una de 1400, un simulador prácticamente. Bien, nos vamos por la de UFO Assault. Ah, hoy ha sido un día muy productivo. Vámonos a dormir. ¡Viernes! ¡Eso fue todo lo que conseguimos! Ahora viene uno de los días más pesados. ¡El sábado! Y con ello, una nueva maquinita. ¡Eso, mi maquinita! ¡UFO Assault! ¡Nueva adquisición! La vamos a dejar por aquí. ¡Ay, ya dejaron aquí la ropa! Estas personas no pierden el tiempo, ¿eh? Hola otra vez, Ashley. Espero no estar interrumpiendo tu importantísima y frenética tarea de jugar al solitario. Ahora tienes más máquinas, así que es hora de ponerse a trabajar en serio y a tachar cosas de esa lista de tareas. Cuando consigas completar algo de la lista, me aseguraré de mandarte algo de pastel a la divisa de aquí. Decide tú qué hacer con ellas. Aquí tienes una página web que acepta libras. ¡Woooh! Podemos comprar lo que queramos. Pero no tengo dinero todavía. Bueno, no importa. ¡Como quiera! El trabajo me espera. Tengo que limpiar, limpiar. ¡Ay, no! No, jugar, no, jugar, no. Tengo que limpiar, limpiar y limpiar. ¡Woooh! Vamos a probar tantito este jueguito, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Vale, yo soy el ovni y voy a destruir la ciudad aparentemente. Si dejo caer esto aquí, ¿qué pasa? ¡Ah! Muy bien. O sea, lo único que tengo que hacer es ir destruyendo cada edificio. Vale, muy bien. ¡Nada mal, nada mal, nada mal! ¡No! ¡Ya perdí! ¡Ja, ja, ja! Me equivoqué ahí. ¡Qué mal! No importa, no importa. Ya tenemos que salir de aquí porque tenemos que seguir trabajando. ¡Ay! ¡Cómo me gustaría ser las personas que vienen aquí! Muy bien. De acuerdo con esto, ahora tengo tareas diferentes. Juega Razer Chaser durante 10 minutos. Quita 3 chicles usando solo tirones perfectos. ¡Y vete antes de las 4 de la tarde! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! No me la puedo creer. Bueno, está bien. Me iré antes de las 4 de la tarde. Chicles usando solo tirones perfectos. Bueno, un chicle. Aquí hay uno. ¡Vamos a intentarlo! ¡Ahora! ¡Bien! Va uno. Aquí está otro chicle. Muy bien. ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¿Pero por qué? ¡Ja, ja, ja! A ver, acá hay otro chicle. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ahora sí! Este sí funcionó. Bueno, si encuentro otro chicle, lo volvemos a intentar. Pero creo que no. Casi siempre solo encuentro 2 o 3 por día. Juega a Razer Chaser durante 10 minutos. Solo tengo que jugar durante 10 minutos. Eso es fácil. Demasiado fácil, diría yo. Bueno, mientras no diga que seguidos. Porque seguidos sí podría ser muy complicado. Demasiado complicado, diría yo. 10 minutos nada más. 10 minutos y ya. No creo que sean 10 minutos seguidos. Aunque en todo caso, ya voy a llegar a ese tiempo. O no lo sé. No, no, no. 10 minutos es demasiado. No sé qué pensar al respecto, señores. Objetivo completado. Dice ahí. No, de hecho, dice aquí. Juega Razer Chaser durante 10 minutos. Pero el progreso es de 127. Así que no, todavía no lo consigo. Rayos. ¿Y qué hora es? Rayos. Ya no pude hacerlo todo antes de las 4. Qué mal. Ya será mañana, supongo yo. ¡Wow! Por primera vez, los ingresos de las maquinitas son más altas que las de la lavandería. ¡Ay, lunes! Ya estamos aquí. No aplasta 25 coches de policía. No puede ser. No me la puedo creer. Cambian. Con cada día las tareas cambian. No me la puedo creer. Qué mal. Pero bueno, amigos. Vamos entonces a ver cuánto fue lo que pudimos conseguir en los días pasados. Muy bien. ¡Wow! 534. Sí que fue bastante. Prácticamente con esto ya me alcanza. Así que vamos a meter el dinero en la caja y a comprar ese simulador. ¡Y lo compramos ahora! ¡Confirmamos! ¡Tenemos la compra del simulador! Todavía tenemos la tarea de salir antes de las 4 de la tarde. Vámonos. No sé si esto está bien así como lo estoy haciendo o necesito algo más, pero vámonos. Nos acaba de llegar nuestro simulador y mira nada más qué cajota gigantesca. Es otra onda y lo voy a poner justamente. Pues puede quedar aquí. Bueno, limpiamos un poquito más. Y ahora sí, vamos a ver el simulador. Aquí está. Vamos a jugar tantito. Pues sí, ¿por qué no? ¡Wow! Bueno, interesante, ¿eh? Creo que es por tiempo por lo que estoy viendo aquí. Ah, no, pero yo le agregué 8 segundos. Vale, no me fijé en qué momento le agregué tiempo. Pero yo le digo a la máquina cuánto tiempo es lo que voy a estar jugando, ¿verdad? Claro, con cada choque pierdo tiempo y todo eso. ¡Ah! El mensaje de que... ¡Ah! Tengo que sacarla la ropa de la lavadora. ¡La ropa! ¡Oh, rayos! Me van a pagar menos. ¡No! Todo por culpa de ese nuevo simulador. Bueno, las actividades de este día es... ¡Métete 5 goles en propia meta en video air hockey! Bueno, eso es fácil. ¡Oh, no! ¡Qué demonios! ¡Es demasiado fácil! Va uno y otro y otro y ¡vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Lo conseguimos! En cuanto a las mejoras, lamentablemente no me alcanza para ninguna. No, sí me alcanza para las gafas. ¡Uh! Increíble. Nuestras primeras mejoras, señores. Pero bueno, antes de que otra cosa pase, vamos a guardar este dinero porque es mucho dinero. Y ya quedó. ¡Miren nada más! ¡Qué grandioso video game haul! Miren nada más la cantidad de maquinitas que ya llevamos y empezamos a ganar mucho más dinero que al principio. Pero exageradamente mucho más. Ya logramos superar al dinero que se genera gracias a la lavandería. Pero bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que les haya gustado, se la hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias Dograzón por haber llegado hasta el final de este videíto. Recuerda que si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a irnos y revisamos cuánto fue lo que logramos ganar. De acuerdo a los ingresos, los recreativos ya subaron un poquito más que la lavandería. No fue exactamente demasiado, pero sí fue un poco más. Pero bueno, ahora sí, ya me despido. Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.